Quiero desearte un feliz año nuevo, que el año 2020 sea un año de bendición, de gratitud y de esperanza. Hay que agradecerle a Dios el don de la vida, hay que estar siempre cerca de Él. Es importante bendecirlo, alabarlo, pero también es un tiempo de esperanza. Todos los católicos nos perfilamos a mirar el año 2031, 500 años de las apariciones y 2033, segundo milenio de nuestra redención. Quiero animar a la comunidad católica a que vivamos plenamente la Eucaristía, que tengas un año 2020 mejor, que seas feliz, feliz en el nombre de Dios. 2020, año de Dios. La Eucaristía nos mueve.